Nunca, nunca vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá Su rumbo ya atrasado, ya no quiero verte mas la cara triste Y al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo seria una condena Como te atreves a decir, que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tu verás amor por ti Amor por ti, amor por ti Ya no quiero verte mas la cara triste Al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo seria una condena Como te atreves a decir, que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti ¡Gracias!